Mientras me despido en versos Mientras me despido en versos Isidro, tú, amigo mío, remóntate hasta el bohío Donde vivimos inmersos Existen recuerdos tersos Lo que trae el trovador Y pienso que en el alrededor Entre muchas democracias Hoy hay que darle las gracias a nuestro gobernador Hoy hay que darle las gracias a nuestro gobernador Don Alejandro García Don Alejandro García Junto a Wilma C. Señora ¿Quién se sabe que atesora nuestra jíbaro poesía? Sabe que esta melodía La hace el jíbaro cantor El boricua trovador Que allá por los campos anda Hoy le trajo una parranda A nuestro gobernador Hoy le trajo una parranda A nuestro gobernador Hoy le trajo una parranda Hoy le trajo una parranda Y en voz de los trovadores Y en voz de los trovadores Se ilumina este sector Como este es mi folclor Este arte me innova Gracias por traer la trova A nuestro gobernador Gracias por traer la trova A nuestro gobernador Y hasta su pueblo de Cuamo Hasta su pueblo de Cuamo Que es la villa de San Blas Puede marchar mi compás Con el verso que le llamo Hoy registro mi reclamo Con un tono inspirador Dios me deja ese fervor Y la gracia se derrama Junto a la primera dama A nuestro gobernador Junto a la primera dama A nuestro gobernador Y este es tiempo de bondad Este es tiempo de bondad Y yo que mi fe practico Le deseo a Puerto Rico Una feliz Navidad Vivir siempre en la verdad Porque eso es lo mejor Y le pido al Redentor Que el amor nos afilia Que bendiga a su familia Y a nuestro gobernador Junto a Isidro y a Mariano Junto a Isidro y a Mariano Me baña ese linaje Por eso aquí le traje Un abrazo borincano Llegamos desde temprano Para cumplir la labor Por ese administrador Por ese administrador Que valorador y que Y que Dios bendiga a nuestro gobernador Y que Dios bendiga a nuestro gobernador Con el mensaje bonito Con el mensaje bonito Con el mensaje bonito Criollo de mucho arraigo Al gobernador le traigo Un chango de naranjito Como yo no me limito Lo hago con gran valor Y por él darme el honor De cantar y sus bondades Le deseo felicidades A nuestro gobernador Le deseo felicidades A nuestro gobernador Y por él Ahí me llaman el colorado Me llaman el colorado Hago versos a manos llenas Y le traigo de aguas buenas El olor del soberado La décima en seis chorrea Y ese cuatro inspirador Y Jesús que es creador Que iluminándolo siga Y para siempre bendiga a nuestro gobernador Este es el mejor regalo Este es el mejor regalo ¿Qué le podemos hacer? Lo hace hace con mucho placer Por eso es que yo lo avalo De esa forma es que intercalo El capullo con la flor Donde canta el ruiseñor Gracias a Dios este mes Y así cantamos los tres A nuestro gobernador Y así cantamos los tres A nuestro gobernador Mariano y Felito Isidro Hernández Gracias Muchas felicidades Un abrazo grande De los trabajadores de Puerto Rico De nuestro país Y a nuestra primera familia Mariano y Felicio